Decenas de personas formadas en varias hileras y usuarias de las que se han denominado como colas del hambre en la capital, han llegado a las puertas del Palacio de Cibeles este jueves para exigir al Gobierno Municipal un plan de emergencia social. Venimos aquí, pues es una especie de llamamiento de auxilio, porque las redes vecinales que están atendiendo, han venido atendiendo durante estos meses a 50.000 personas aproximadamente, están en muchos casos en situación límite y no hemos conseguido que el Ayuntamiento se haga cargo. Estamos aquí porque pedimos un plan de emergencia social, un plan de emergencia social porque como ha dicho el compañero hasta ahora hemos sido los vecinos y las vecinas las que hemos puesto el cuerpo cuidando del barrio en este tiempo y muchos cuerpos, cuerpos migrados, cuerpos sin derechos, cuerpos sin papeles. Muchas de estas despensas se ven obligadas al cierre en verano, ya sea por la incorporación de sus voluntarios a sus puestos de trabajo o porque dejan de disponer de locales desde donde seguir con su labor desinteresada. Además de este plan, los afectados han exigido que se regule su situación en España. Estoy aquí para una mejor vida, pero estoy viviendo casi un año y medio sin papeles. Esta vida es muy difícil. 12 años vivo aquí, pero todavía no tengo papeles, no tengo casa, no tengo trabajo. Esta concentración ya ha tenido respuesta por parte del Ayuntamiento de Madrid, que ha defendido el esfuerzo histórico que se está haciendo para afrontar la crisis social derivada del coronavirus, mientras que ha seguido reclamando a asociaciones y redes vecinales datos de las personas a las que dan apoyo, integrantes de las colas del hambre.